El mundo de la... el mundo de maquillaje, peinado y del esteticismo, para pasarte al mundo de la decoración, ¿cómo tú haces esa transición? Y tú has hecho las grandes fiestas de aquí, las has hecho tú, lo que pasa es que la gente piensa que a ti no me te puede entrar, que los presupuestos tuyos son incalculables, y es verdad, porque cuando le meto una idea en la cabeza, en la boda de ámbar, ¿cuántas flores había en la boda de ámbar? Todas. Porque eran 8 mil flores. Ahí viene el periódico y alguien que está promocionando las flores de papel. Y lo hicimos hace 3 años, hace casi 4 años en la boda de ámbar. A la señora que se comunique conmigo, que yo tengo muchas ideas lindas que le puedo ofertar de flores de papel, o tú me mandaste a comprar ese papel a México, porque es todo el activo, así que aquí no íbamos a encontrar ese material para que esas flores quedaran de esa manera. Además de que lo que encontramos aquí costaba 5 veces más que lo que contaba puesto aquí desde México. Entonces los presupuestos en manos, que no saben manejar, se hacen más complicados. No es que yo sea el más caro, es mentira. Ahora, conmigo las cosas son como tiene que ser. Ahora, yo no soy un obrero, yo soy un artista. Y eso es lo que pasa. Hay que ver cuando tú le sirves un café a una gente, de qué manera y cómo tú se lo sirves. Sí. Sí. El buen gusto entra por los ojos. Así es. Tú puedes estar con una sola hambre, que el estómago te hace así, ca, 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 ca. Y si tú llegas a tu casa y tú ves un espagueti extraño, con un color que no es la propiedad, tú no te lo comes. No. Así, todo es así. Entonces yo desde muy jovencito siempre hacía los trabajos de decoración, incluso cuando yo llegué aquí a Santo Domingo, a finales de 78, principios de 79. Entonces él me presentó la oportunidad de trabajar en el mundo de la estética y ese tipo de cosas. Y la verdad es que para mí fue una experiencia maravillosa, porque yo conocí tanta gente maravillosa y vi tantas cosas lindas. Y para mí fue un suceso, porque un muchachito de pueblo llega y aquí a los seis meses ya trabaja para una empresa de la talla de Teleantilla. Sí. Porque yo llego aquí, a los dos días de yo llegar aquí, yo fui a parar a trabajar a la mejor peluquería que había aquí, con el mejor peluqué. Con Hernán. Y él hablaba como Hernán. Señores, y eso que hay que hacer, la historia de cómo Vitico, lo que Vitico hizo con... ¿La primera vez que se disfrazó? ¿Tú no te la sabes? Ay, 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 ay. Ayer, que Doña Patria lo mandó, supuestamente, a que le mandaran un vestido para una de sus hermanas. Un vestido de novia. Un vestido de novia. Y él lo usó y lo alteró. Para un club. Y con eso él desfiló. Ligero detalle, que el vestido estuvo desbaratado, no lo pudieron usar para la voz. Mi amor, pero era Vitico que se lo estaba poniendo. Hombre de 6-4. Claro. Pero además fue como para crear una fantasía, porque no tenía con qué comprarse un vestido. Hola, Elis. Hablamos de Vitico Herate. Sí. ¿El papá de todito? Sí, sí, sí. Tú sabes que yo en realidad quise venir, primero porque me dijeron que íbamos a hablar de Vitico, y segundo por acercarme más a ustedes tres, porque yo sé lo que significó, bueno, significa, Víctor Herate para ustedes, pero yo de verdad, anoche yo también tuve que tomar una pastilla para dormirme, literal. Ya yo no aguantaba más llanto, la cabeza me dolía demasiado, demasiado gente llamándome por todos lados, y de verdad, la gran mayoría de las llamadas no era por gente por curiosear, era porque era gente que lo amaba y no daba crédito, más que a su muerte, a la manera en que nadie, 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 nadie todavía hoy, no nos los, ni siquiera nos lo queremos permitir nosotros mismos pensar que sí, que fue así, porque de repente uno piensa, todos vamos para allá, más tarde o más temprano, unos van delante, otros van detrás, pero cuando una gente te la llevan, una gente como Vitico, que algo que tú dijiste ahorita, que me llegó muy dentro, fue eso, que Vitico lo daba a todos, señores, o sea, no hubiera pegado a nada. Vitico podía conocer una gente que por primera vez en su vida, y verle mala facha, y si esa gente no tenía dónde dormir, si esa gente no tenía dónde comer, si tenía desde ese momento dónde dormir y dónde comer, y si no era en su casa, él tenía el dinero para dárselo, por eso Vitico nunca tuvo nada. Tú mismo lo dijiste, todo el mundo sabía, sabía que en casa de Tío Vitico iba a tener dónde dormir, además pasa una cosa. No todo, ahí había ropa, ahí había comida, ahí había vestido, ahí había maquillaje, ahí había peluca, ahí había peluca, ahí había trabajo. Sí, amor. Había trabajo porque él ponía a la gente a trabajar, o sea, Vitico rescató mucha gente de la calle, señores. Mucha gente. Mucha gente de la calle. Yo tengo muchas cosas que agradecerle a Vitico, como profesional y como persona, pero yo tenía mi casa. Pero yo pienso en toda la gente que yo vi en casa de Vitico, gente que se iba a perder, y Vitico lo sacó de la calle. Tenía fe en esa gente. Sí, sí. Por eso quizá murió así. Pero además una cosa, señores, una cosa, además de que no era una persona apegada, Vitico era una persona confiada. Sí, sí, sí. O sea, las puertas de la casa de Vitico no estaban cerradas. Ahorita tú me lo dijiste, yo no lo había pensado de esa manera. No era seguro en esa casa. Sí, no, no, no. Pero cuando Vitico vivía aquí en Gasco. En Gasco. Señores, esa casa estaba abierta 24-7. Señores. Y si tú no entrabas por la puerta principal, entraba por la de al lado. Y hay un detalle con Vitico. Hay un detalle con Vitico. Yo no sé si ustedes sabían que Vitico decoraba la calle de su casa. Que es la, no me acuerdo cómo se llama esa casa, Elvira de Mendoza. La Elvira de Mendoza, donde moría la Elvira de Mendoza. Esa era la calle de la casa de Vitico. Y Vitico decoraba esa calle. Y dejó de decorarla porque el ayuntamiento pretendía que él le pagara la luz. Y él decía, pero si yo le estoy haciendo algo al ayuntamiento, o sea, esa casa, esa calle estaba dentro del recorrido que se hacía para ver la decoración de Navidad. Y ustedes se acuerdan de El Parque de las Luces y ese trabajo de Vitico en El Parque de las Luces. Tío Vitico fue el que enseñó, porque antes, eso yo recuerdo que lo conversé con él. Tío Vitico enseñó a cómo montar y desmontar esas extensiones. Porque muchas veces cuando se acababa, lo que hacía era que las cortaban. Y ese dinero se perdía. Un tipo noble, serio, honesto. Mi tío Vitico, yo no creo que fue un papá. Por lo menos para mí no. Mi tío Vitico no era ni siquiera un ángel. Mi tío Vitico era como una muralla. Yo no, yo creo que pocas veces ustedes van a conocer a una persona que cuando tú lo necesitabas estaba ahí. Tú no tenías que decir nada. Tío Vitico se lo presentía y se apareció en tu casa. Es el ser humano más bondadoso, desprendido, bueno del mundo. Cuando tú estabas cerca de tío Vitico, señores, lo que ustedes ven en el carnaval, esa es la forma más correcta de describir a tío Vitico. Tío Vitico es color. A mí lo que más me duele es que tío Vitico era luz, era música, era color. Ustedes saben lo que una gente te abrazaba y tú sentías que a ti no te iba a pasar nada. Tío Vitico era un hogar. No hay un momento en mi vida en el que yo no recuerde que mi tío no estuviera ahí, señores. Los mejores recuerdos de mi vida. Yo se los... Tienen dos nombres. Te arrocí y te obitico. Señor, ustedes saben lo que son. Dos niñas chiquitas. Una de las cosas más grandes que te obitico a mí me enseñó desde chiquita es que el amor no tiene forma. No tiene forma. Hay que amar sin importar cómo venga. Hay que respetar. Tío Vitico nos enseñó a nosotras, señores, a crecer en una comunidad rodeada de amor. El que iba al campamento en que yo he levantado, señores, lo que se sentía ahí era amor, respeto, una familia. Yo no creo que nadie en este país tenga la cantidad de hijos que tuviera tío Vitico. La cantidad de gente que decía mi papá. La cantidad de gente, señores, que tío Vitico recogía y le daba un hogar. Tío Vitico era un hogar. Mi tío era un hogar. Y él merecía amor y viejito. Tío Vitico, rodeado de amor, no solo y frío. Si hay una persona en este mundo, señores, que de corazón no se lo merecía. Esa persona era mi tío Vitico. Yo recuerdo de niño. Una de las razones por las que a mí me gusta tanto dar es porque eso lo aprendí de mi abuelo y tío Vitico. Usted llegaba a su casa y tío Vitico le puedo asegurar que no había comido nada. Yo me acuerdo, señores. Si llegaba alguien con hambre, tío Vitico decía donde come uno, come en 20. Siempre. Ahí llegaba gente a buscar comida, aunque no viviera ahí. Aunque no viviera ahí. Tío Vitico no tenía nada. Tío Vitico no tenía vehículos, no tenía roba, nada. Señores, Vitico tenía una cocina industrial. Vitico tenía una cocina industrial en su casa. Una cocina industrial y dos neveras llenas de cuanta cosa para el que llegara. Y la cantidad de detrapaques y cosas para repartir comida para todo el que llegara. Buenas. Hello. Hello. Buenas, Soyla. Hola. Estoy en el aire. Sí. Ah, cuando yo escuché anoche la noticia, la primera persona que yo pensé fue en ti. ¿Con quién hablo? Es un radio escucha. Gracias. Yo tuve la oportunidad de conocer a Vitico. Y por dudar, feita testimonio. Era una excelente persona. Desde los años 89 yo tuve la oportunidad de conocerlo. Y cuando nos veíamos nos saludábamos con mucha estima. Una persona de mucho respeto, consideración. Y tal y como ustedes lo dijeron, amigo de los amigos. Siempre estaba abierto a ayudar a quien fuese que se le acercara. Siempre estaba dispuesto a colaborar con las demás personas. Incluso con personas sin conocerle. Así es. Sobre todo muy, pero muy respetuoso. Muy respetuoso. Sí. Muy respetuoso. Yo vi que era una constante para mucha gente. Hablemos con Fidel López. Hablemos con Fidel López. Amigo, hola. 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 Hola, Fidel. Hola. Ni preguntar cómo estás, porque estás como estamos. Sí, como estamos. Justamente yo creo que todos los que conocimos a Vitico estamos igual de tristes y de mal. ¿Cómo era tu vínculo con Vitico, Fidel? Mi vínculo con Vitico era de amigo, de hermano, de colega. Un cariño entrañable, ya una unión hasta de familia, porque él decoraba mis eventos familiares. Todo el cumpleaños de mi mamá, que está también levantada con ese tema. Y fue vínculo de muchas maneras. ¿Alguna historia particular con Vitico, Fidel? Cualquier cantidad. Bueno, ver a la fuente de felicidad que era Vitico, cuando hay esta situación, tú me recuerdas eso y me estoy sonriendo. Sí. Porque sabemos que son miles las anécdotas de Vitico en montajes, en trabajos y todo ese tipo de cosas. ¿Qué te digo? Ahora me recordar alguna, no me viene así directamente a la mente que pueda decir aquí, pero era todo el tiempo los montajes. Lo que predominaba y lo que siempre recuerdo es su alegría, su disposición. Cuando llegaba, siempre había, tú no sabes qué, reíste, había que disfrutar, se olvidaba la atención. Sí, es decir. Y eso es algo que siempre recuerdo de Vitico. Un abrazo, Fidel. Gracias, señores. Un abrazo para ustedes. Perdona, Fidel, y como trabajador, descríbeme a Vitico como trabajador. No, eso no tenía para cómo. Hombre trabajador, un artista de pies a cabeza, maquillista, peluquero, actor, animador cultural con el tema del carnaval. Y tú tan fuerte que era la decoración de eventos, tú entrabas y tú decías esto es Vitico. O sea, un sello, un sello completamente personal, sin horario para trabajar, sin condiciones para trabajar. Y te digo, condiciones para trabajar, aunque no hubiera las condiciones económicas, tú podías contar con él siempre. Eso es así. Gracias, Fidel. Gracias. Yo me atrevería a decir que si no es la, una de las figuras más importantes del mundo de los eventos, el talento, la entrega, esa pasión por lo manual. Pero además es el único dominicano que tuvo la oportunidad de trabajar con Preston Bailey. Bueno, es el único dominicano que al sol de hoy trabajaba para Preston Bailey. Estamos hablando del único dominicano formado, miembro de la Asociación Americana de Floristas. Es el único que ha conseguido ese título. Y él no solamente ha trabajado para Preston, ha trabajado para grandes diseñadores de eventos de renombre de Estados Unidos. O sea, él ha viajado el mundo poniendo a disposición su arte como persona y como dominicano. Para enganchar dos flores, porque era lo que decían. Siempre fue enganchando dos flores. Innovador. Hablando de lo trabajador que era Vítico, señores, Vítico trabajaba 24-7. Es una cosa impresionante. Miren, se lo digo porque en el tema, por ejemplo, de las discotecas de ambiente gay, que fue donde yo más acercamiento tuve al principio con Vítico. Yo recuerdo que Vítico estaba en la discoteca y él estaba bailando y estaba trabajando al mismo tiempo porque él invitaba a la gente a hacer sus coreografías en el escenario. Y el público subía y hacía esa escenografía. De hecho, la gente esperaba ese momento que Vítico subía. Y era algo espontáneo. No era que él, vamos a hacer esta coreografía. Él subía y comenzaba a coreografiar y la gente se subía. O sea, bajaba del escenario y él inmediatamente comenzaba a planificar el próximo evento que él iba a montar en la discoteca. O sea, Vítico no paraba, su mente no paraba un solo minuto. No, no, no. ¿Qué era lo próximo? ¿Cuál era el próximo paso? Escuchamos este audio, Alejandro. En estos días estábamos en contacto prácticamente permanente. Le entregamos a él la producción del concierto del orgullo y él con su mente tan creativa giró de un concierto a una gran fiesta tipo cocobongo en el pabellón de voleibol y le estaba dando forma a todo eso. Cada vez que le llegaba una idea me llamaba, anota, anota, con su forma tan particular y tan maravillosa. Estuvo en su casa no hace tiempo, hace un mes y medio. Nos recibió su perra Kamala Harris, que así se llama, maravilloso. Estamos destrozados y vamos a recordarlo como él era, con tanta alegría y su amplia y maravillosa sonrisa. Una de las cosas que siempre voy a recordar de él era esa pasión por lo manual, pasión que inculcó en mí. Por eso amo los eventos, porque recuerdo recorrer tantas revistas y acompañarlo tanto durante su proceso creativo y su pasión visionaria de ir un paso más allá, de enseñarme. Y siempre me decía, lo único que le queda a un profesional en la vida es su formación. Estudien, fórmense, inviertan en ustedes, que son el activo más grande de su empresa. No había una consulta que yo no la llamara y que él no estuviera a disposición para cualquier cosa que Amar y yo necesitáramos. Ir a su casa era ir a un mundo maravilloso, lleno de cosas y pasarnos horas abriendo maletas, abriendo fundas negras, descubriendo tantas cosas que él tenía para prestarnos, para enseñarnos, para motivarme a mí a desarrollar mi creatividad y ayudarme a buscar el camino por esta pasión que yo desarrollé por él. Era algo muy importante para él poder formar parte de nosotras como profesionales y como mujeres. Hola, aló, miren, lo último que me hizo Vitico fue un cintillito que yo le pedí para una... No, era para una despedida de soltera. Y le dije, cabra, necesito un cintillito. Es un tocado que necesito para una despedida de soltera. Pero no soy yo la que se casa. Por favor, cabra, no soy yo la que se casa. Yo no me lo pude poner. Yo no me lo pude poner. No me lo pude poner porque cuando yo llegué, la novia no tenía nada parecido y yo me lo quité. Y le dije, no, no puedo. Le dije, cabra, pero te expliqué a que yo no sé hacer otra cosa. Pero es que era eso. Eso fueron dos flores que yo pegué. Ese era Vitico. No solamente eso, señores. Los manteles más espectaculares. Lo hacía Vitico el arte. Ay, sus monjas de la vega. No, mi amor. ¿Cómo era que se llamaba? Cunda. Ay, la Cunda, sí. ¿Quién era Cunda? Cunda era una enana que él decía que la metía debajo de las, debajo de las metas para darle forma a los manteles. Ese era Vitico. Hola. Hello. Hola. Hola. Buenas tardes. Hola. Soy María Amelia, un gusto. Hola. Hola, María Amelia, ¿cómo estás? Hola, María Amelia, ¿cómo estás? Bien. Pues mira, Vitico decoró mi boda hace seis años. Y tenemos un vínculo muy especial, muy especial. Así como ustedes lo recuerdan con alegría, con sonrisas, con esa emoción propia de su forma de ser. Yo recuerdo cuando estábamos en el proceso, yo fui una novia de Bueno Ámbar y Cristal, que manejan estas cosas, deben saber que hay novias que somos histéricas, literalmente. O sea, que no nos quedamos quietos y que intentamos ser más que el decorador. Con Vitico me pasaban cosas muy, muy, muy gratas. Y recuerdo una de manera particular, cuando estábamos en el proceso de las flores que íbamos a usar y que sí íbamos a viajar a buscarlas y demás. Bueno, yo quería involucrarme. Y Helen, una me dice, muy, él así, muy pintoresco, pero tan amado, tú me excusas, pero a quien tú le estás pagando para decorar es a mí o eres tú. Porque si eres tú, pues conviértete en la toda la que ves tú de él. Ese era Vitico, era arte. Ese era Vitico, ni más ni menos. Ese era Vitico. Buenas. Hello. Sí, hello. Le escucho. Sí, soy la. Le escucho. Hemos perdido dos grandes personajes este año. El último Vitico y Yolando Jorremera. Y merecidas ambas muertes. Y mire, yo pensaba en eso esta madrugada. Y sabe que los mató el exceso de confianza y de nobles. Exactamente. La confianza que había y la confianza que daba. Es así. Sobre todo en el momento que estamos viviendo. Sí, sí, sí. O sea, señores, es que tenemos otra llamada, Alejandro. Víctor Herarte era, además de noble, respetuoso, honesto, Víctor Herarte era confiado. Era confiado. O sea, Vitico nunca supuso que alguien pudiera hacerle daño. Claro que no. Porque como él no hacía daño, entendía que todos eran como él. Hay que ver lo que hizo Vitico. O sea, Vitico se mudó a Santiago para cuidar a Raudi. A su hija. Vitico se mudó a Santiago para cuidar a Raudi. Tengo que indignidad. Hola. Hola. Buenas. Buenas. Pero según ustedes pitan a don Vitico, era un santo porque no tenía nada malo. No, señor. No tenía nada malo. No era un santo. No era un santo. Aquí nadie está hablando de santo. Hay gente tan insensata. Y además de insensata, hay gente irrespetuosa del dolor ajeno. Y ese es usted. Este trayectoria, gran gestor cultural de la República Dominicana, que pintó de alegría el carnaval y abrió las puertas al desarrollo de innumerables carreras de artistas, bondadoso, abierto, altruista, la escuela de muchos, el padre de tantos. Su historia será guardada en las memorias de oro de los grandes de Quisqueya. Decorador, productor de espectáculos de prestigio internacional. Primer dominicano en pertenecer al Instituto Americano de Decoradores. Sus montajes majestuosos marcaron la era de las grandes fiestas en el país. El rey florista que le bailaba las flores. Protagonista de los desfiles de carnaval desde el corazón de su natal Santiago. Creador de la gran gala del carnaval. Espectáculo que durante 30 años reunió a miles de jóvenes talentosos de las provincias bajo un mismo escenario. Recibió importantes galardones y reconocimientos en su camino por el mundo del arte. Las lágrimas no nos alcanzan para despedirte. Las voces hoy se vuelven cascabeles. Te llevaste la sonrisa y todos tus colores. Pero nos regalaste ese compromiso que hoy es parte de nuestra identidad. El arte dominicano hoy se viste de duelo por ti. No te perdimos. Nos dejaste tu esencia de color y alegría. Hasta siempre, Vitico. Hasta siempre. Víctor Herarte. Hola, Sandra. Buenas tardes. Buenas tardes. Sandra López es una hija de Vitico. Una mano derecha, una mano izquierda, un centro, una retaguardia. Cabeza, troco y extremidades de él. Sandra, querida, como estás tú, estamos todos. Así es. Así es. Muy difícil. La gente se ve a querer en todos los estratos sociales. Y en realidad todo el mundo, todo el mundo ha sentido una muerte de Vitico. algo que nadie se explica, porque no fue de la mejor forma y en realidad, ¿qué decirte? Bueno, no hay palabras. Para mí es un sueño. Yo todavía no aterrizo. Como yo te decía esta mañana cuando hablábamos, yo estoy destrozada. Igual que todo lo que tenía alrededor, pero de verdad, no fue la mejor forma. En ese mundo cultural, artístico, creativo de Santiago, ¿cómo se vive esta noticia, Sandra? Consternado todo el mundo. Todo el mundo, todo el mundo. Te estaba hablando desde los lechones, por no menopreciarlo, porque es una masa grande. Sí, sí, la gente de más clase social, todas las personas que lo conocían, o sea, todo el mundo, todo el mundo. O sea, los carnavaleros están todos conternados, carreteros, todo el mundo, todo el mundo. Claro, claro. Es que es una vida que tocó muchas vidas. Sí, exactamente. Y vio también de comer a muchas vidas. Así es. Así es. Gracias, Sandra, querida. Mañana nos juntamos, mañana nos vemos y nos compartimos este abrazo de tristeza. Sí, sí, ya de mañana estará expuesto aquí en el final de la ciudad de Santiago. Y se le dará a Cristiana Sepultura el miércoles en la mañana, Dios mediante. ¿Sabes a qué hora será el sepelio, Sandra? De las 11 de la mañana en adelante, mañana. ¿Y el entierro está previsto para qué hora? El entierro sería el miércoles, entonces, a las 11 de la mañana. 11 de la mañana. Bueno, gracias, Sandra. Te mandamos, te mandamos. Gracias, Pedro. Estos son datos confirmados. Yo estoy aquí en la funeraria ya, sí. Estoy aquí en este momento en la funeraria. Entonces, ¿la exposición es desde esta tarde a las 5? No, 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 desde mañana a las 11 de la mañana y se le da a Cristiana Sepultura el miércoles en las 11 de la mañana. ¿Sabes, Sandra, si hay organizada algún ceremonial de parte de los carnavaleros, del ayuntamiento y del Ministerio de Cultura en Santiago? Yo he buscado muchos carnavaleros. Yo estoy tratando de comunicarme con la gente de cultura de Santiago, a ver si yo tiene visto algo. Pero, en cuanto a los carnavaleros se refieren, ellos van a ser guardia de honor. Yo voy a preparar un guión para que no se haga más tenso de cada persona, 4 o 5 minutos, como mucho, para poder dar cabida a todo el mundo. Gracias, Sandra. Porque es que en realidad hay mucha gente. Gracias, Sandra. Gracias. Gracias a ustedes. Yo creo que es un ceremonial como se lo merece, Vítico, ¿eh? Claro. Pero ya escuchamos que mañana estará expuesto desde mañana a las 11 de la mañana y recibirá sepultura el miércoles a las 11 de la mañana en el Cementerio de Santiago. Hola, hello. Hola, soyla. Hola. Buenas. Buenas. Yo soy una que fue vecina de Viti. Sí, disfrutamos de esa decoración y de un área familiar de unos amigos médicos y también sabemos el tipo de persona y ese que llamó, ¿sabes qué? El único perfecto. No, 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 ni le dediquemos una expresión a esa persona. No lo merece. No le dediquemos una expresión a esa persona para absolutamente nada. Así es como se vive la pérdida de un amigo grande. Así es como se vive la pérdida de un amigo grande. Un recuerdo importante que yo tengo. Dame un momentito, Kelly, por favor. Buenas. Hello. Hello. Le escucho. Handri. Sí. Hola, hola. Handri es una carnavalera de Mao. Ajá. Te escuchamos, Handri. Hola. Buenas a todos y a todos. Hoy es un día muy triste para el arte dominicano, no solamente para lo que hacemos o hacíamos carnaval. Sí, no para el arte en sentido integral, porque Víctor es, ha dejado un legado como un gran creador en todo el sentido de la palabra, para la estética, para el show, para la puesta en escena, pero sobre todo para la formación de grandes artistas, coreógrafos, bailarines, actores, que salieron de su gran escuela y su gran creación, que fue la gran gala del carnaval. En este caso, yo inicié con él, digamos, siendo una adolescente, y indiscutiblemente impactó en mi vida y en mi trayectoria. ¿Tú comenzaste siendo adolescente? Sí, en el 97. Tú nos cuentas, Handri, ¿cómo era ese proceso? Sí, claro, sí. Víctor hacía casting en todo el país. Yo soy de Mao. Se dirigía a todos los pueblos, sin importar los estudiantes. Convocaba a la gente que hacía arte, que hacía danza, y allí, bueno, escogía el grupo. En mi caso, era porque yo trabajaba con Uri Sanjay en las comparsas infantiles, y él fue jurado y me conoció. Le gustó mi trabajo, y bueno, hicimos el casting en Mao, y de ahí salió el proyecto de Mao. Ok. Pero en el sentido personal, Víctor, digámoslo así, como un padre en mi vida. Así es. Porque empezó a incidir de manera personal, y cada uno de los recuerdos que yo puedo escribir profesionalmente, personalmente, está muy influenciada por él, indiscutiblemente. Gracias, Handri. Bantroy trabajó con Vitico durante muchos años, y eso era algo que queríamos compartir con ustedes. O sea, Vitico tenía una zona franca. Literal. En su casa, las cosas funcionaban como una línea de producción. Yo recuerdo cuando estaba haciendo las invitaciones de la boda de Ámbar, yo le decía, pero cada quien hace una cosa, me dice, no, aquí todo el mundo hace algo. De manera que si alguien se enferma, el que hace lazos, no para la producción de lazos porque los demás no saben hacer lazos. Aquí todo el mundo hace lazos. Entonces, era una línea de producción realmente lo que tenía. Bantroy, ¿cómo te encontraste tú con Vitico? Bueno, a mí me mandaron a buscar una vez. Saludos, buenas. Saludos. Te acercas un poco al micrófono, por favor. Saludos, buenas. Perdón. Como soldador, porque él necesitaba un soldador hace mucho. Él vivía en San Carlos cuando es. Y yo tengo una amistad con él hace mucho. Y yo no soy, hoy soy alguien por él. Y venía hablando con uno de los muchachos, con Pablo, tú lo conoces, que decíamos que Vitico era la persona que, que por él tú, yo llegué a conocer la mayoría de amistad mía en el medio, fue a través de Vitico. Vitico, porque él me decía, me presentaba como el maestro de la soldadura. Vitico para mí fue más que un amigo, fue mi, casi un padre. Me aconsejaba, me decía muchas cosas y hablaba. Incluso en su casa, él era muy recto, muy, relajaba mucho. Pero cuando él se incomodaba, a los muchachos, los muchachos me buscaban a mí para que yo hablara con él, que él me escuchaba mucho. Y yo ando con un, que lo traje porque lo vi ahora, un reconocimiento que le hicieron en el carnaval pasado. Y él no pudo ir, por su estado, porque él estaba malo. Y se lo mandaron conmigo. Y yo desde ese día estoy llevando a suerte los días. Más que en estos días, todo el mundo ha ido a verlo porque él se mudó para Santiago. Y yo no he podido ir a verlo. Y quedé con seis personas de ahí a verlo. Porque yo quería hablar con él también. Hablamos por teléfono, él me decía que estaba bien, que ya pasaba, pero nunca pasaba. Pero Vitico era de las personas que, como dice usted, el que no hacía esto tenía que hacer aquello. Yo comencé con él poniendo flores. Yo siendo herrero. Y yo era herrero y yo comencé con él pegando flores, haciendo olas. Una pregunta, Bantroy. Una pregunta, Bantroy. ¿Tú eres heterosexual o eres homosexual? No, yo soy heterosexual. Tengo la pregunta por una razón muy particular. El equipo de trabajo de Vitico no era un equipo homosexual. No, ninguno. ¿No? No. Todos tenemos familia. A la cual él, él es el padrino mío de tres muchachos. Oye. Sin bautizarlo. Y yo, lo mío era poner flores. O sea, era una línea de ensamblaje, era producción, era generación de trabajo. Era la oportunidad de manifestar y mostrar un trabajo artístico. Aquella cantidad tan grande de... Por eso, por eso te hago la pregunta. Es intencional hacerte la pregunta. Vitico era un eje. Era un eje. En su alrededor, en su medio, estaba todo el mundo. Todo el mundo conocía y se te cambiaba trabajo y cosas así. Yo conocí muchas personas. Hoy en día conozco muchas personas, muchas amistades que quedaron. Que nada más... Ellos hablan y dicen, no, yo le debo todo a Vitico. Con el que yo venía hablando ahora, el último, porque yo he hablado demasiado con todo el mundo. Hemos buscado la vuelta de qué pasó, por qué pasó. Solamente Dios que sabe, que es el que tiene el control de nuestras vidas. Pasó por confiado. Sí. Porque Vitico no cerraba las puertas de su casa a nadie. No, y estamos hablando de que era un hombre que creía tanto en los artesanos, en la juventud, en las personas que merecían una oportunidad. Y no necesariamente los de la ciudad. No, para nada. No, 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 no. Para nada. No importa qué tan lejos estuviera. Tú decías algo. No, estamos hablando, perdona que le interrumpe, señora Luna, que él tenía una capacidad de ver en ti lo que tú no podías ver. Sí, 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 definitivamente. Era una cosa, eso era un don que él tenía. A mí me pasa, yo decía que el recuerdo más fresco, como así grande, que tengo de Vitico, fue para la muerte de mi mamá. Vitico se encontraba, yo me acuerdo, fuera de la ciudad. Y Vitico hizo un stop en su trabajo y se apareció en la funeraria y me la llevó el ramo de flores más bello, todavía lo tengo en la mente, que mi mamá, bueno, con él se la enterré. Se lo dejé ahí adentro porque ella se lo merecía. Y Vitico se desperdició, pasó por la funeraria, vino a eso y se devolvió a su trabajo. Esa era la grandeza de Vitico. Nunca voy a olvidar, o sea, el pleito de tío Vitico con la funeraria por mi abuela, es porque me decía, esa es la mamá de Zoila, y la mamá de Zoila va a llegar al cielo como el ángel que habitó en la tierra. O sea, estamos hablando de que él montó los arreglos, él llevó aquellas estatuas de ángeles que nunca se me van a olvidar, unas ánforas que montó. Y yo sentía que mi abuela estaba caminando por un jardín y todo porque él decía, es que la doctora tiene que ser enterrada, como ella vivió en esta tierra y como marcó la vida de tanta gente. Bueno, para concluir el programa, Bantroy, Ellis y a quienes nos han acompañado en la tarde de hoy, Vitico no era un ser perfecto. Definitivamente no lo era, porque Vitico era un humano. Pero, dentro de su condición y de su categoría humana, Vitico era un ser de excepción. Y lo están escuchando ustedes en cada uno de los testimonios de las personas que han compartido y han hablado con nosotras. Ya de manera oficial, mañana a las 11 de la mañana se expone su cuerpo y recibirá cristiana sepultura el miércoles a las 11 de la mañana en el cementerio municipal de la ciudad de Santiago. Las autoridades encabezadas por el propio director general de la Policía Nacional han asumido el control de las investigaciones para darnos una respuesta de qué ocurrió. En este hecho trágico, sangriento, descabellado, insólito, que dio al traste con la vida de un ser humano como Víctor Herarte. Nosotras desde aquí presentamos nuestro más respetuoso tributo y el más merecido homenaje a tu vida que tocó de una manera tan especial. No sólo la nuestra, que tocó tantas vidas. Yo sé que descansas en paz y que estás con aquellos a quienes amaste, dejando a quienes te hemos amado. Descansa en paz, Vitico.